¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Cuánto más es un sexo! ¡Oh! ¡Vos cantantes! ¡Sea un nombre! ¡Eh! ¡En el escenario de Vestante! ¡Donde leíza con su voz! ¡Eh! ¡El nuevo! ¡Vos cantantes! ¡Eh! ¡Ven a hacer lo mejor! ¡Que te quiera mucho, mucho más que Dios! ¡Que te perdone, gana traición tras traición, amor Señor! Si quieres pásame su número de balcón Para explicarle paso a paso Cómo alejar tu vas Si quieres déjame explicarle Déjame acariciarte Y si quieres déjame decirle a ese tonto La forma correcta de hacer tu amor Pórreme tu número de balcón No quiero estar de mal camión Tú bien sabes cómo soy Solo dejad que a tus amigas Me dan que de tu vida Y espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número de balcón Para explicarle paso a paso Cómo alejar tu vas Si quieres déjame explicarte Esa forma acariciarte Si quieres déjame decirle a ese tonto La forma correcta de hacerte el amor Pórreme tu número de balcón Quiero estar de mal camión Quiero estar de mal camión Tú bien sabes cómo soy Solo dejad que a tus amigas Si quieres decirle a esa mujer Esa es muy vida Y espero que te quiera mucho, mucho más que yo ¡Ese tonto de balcón! ¡Ese tonto mato! ¡Fuera púdalo! ¡Uhan! ¡Fuera púdalo! ¡Fuera púdalo! ¡Fuera púdalo! ¡Fuera púdalo! ¡Qué clase de honros! ¡Qué clase de talento! Vamos a estar, mi rey Bienvenido de estar aquí Esta es tu casa gracias, muy bien, muy contento muy bendecido y agradecido por la invitación y aquí estamos, te deseo gracias yo hacía la canción es precioso es un gesto hecho con mucho para muchos cuáles la verdad es que nos han agradecido mucho estamos hablando cada vez estamos haciendo un poquito más de retorno al micro dame la más de retorno al micro y por aquí estamos apoyados en los medios aquí su humilde servidor el Güero Robles y con muchas gracias por la invitación no digas humilde, el mero Juan el mero Güero oye, Güero yo te vi ahorita y dije pues el del Señor de los Cielos siéntala y el resto está chiquito oye, qué maravilla siempre que quieres venir este es tu casa este es el de ¿es tu Coría? de Gerardo Coronel el compadre de Gerardo Coronel fue un disco producido permitido cerrar con Robles el grupo debe ser lo mejor y los demás discos muchos son de la directoría y otros son de la directoría ¿sí para irnos? bueno, puedes compartir los de tus redes y a los que van a estar con tu papá claro que sí en tu red en Instagram estoy como Buena Robles y acá mismo como Eliseo Robles la de la encina de la guitarra para las ventas en este es eso perfectísimo te invito a todos todos los que me dan y en todo gran muchísimo vamos a estar jugando el noo pues la matrona musical y el noo ya mi hija casi te los apúes abrigado gracias gracias si ayer ayer que me tiene todas es así bueno tiro por todo pero tú estás bien soy marcado o sea que te ven estoy centradito esto es así vamos con el huerro acá porque Me van a presentar a los más guapos de esta televisión, los más guapos de más de mil y diez, estas princesas hermosas, bailan preciosos, bailan hermosos. ¿Cuál es el elegido que estamos haciendo? ¡Oye! 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 ¡Ya había un güero de la ventana, mi querido! ¡Tranquilo! 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 ¡Ahí estaba mi querido güero! ¡Para atención mi rey! ¡Porque aquí! ¡Hasta tarde! ¡Casi! 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 ¡Casi!